Jalisco Muchachas bonitas re chulas de cara Así son las hembras de Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Jalisco no te raje Me sale del alma Gritar con valor Echarme un tequila Que vino en Jalisco En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una morena echar mucha bala Y bajo la luna te guarda la cara Ay, 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 ay Jalisco no te raje Sale del alma Gritar con valor Abrir todo el pecho Hablar con cariño Que lindo es Jalisco Palabra de honor Si señor A la otra vez que muestra Cerramos tu mañanita Mañanita Quisiera hacer solecito Para entrenar por tu ventana Y darle los buenos días Y darle los buenos días A costadita en su cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirle a saludar Y venirle a saludar Con la música del cielo Hojas, vines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su aniversario Le venimos a cantar Seuschte Ores 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 Quisiera ser un Amor Ores Ores Ores